El día típico dice, las cosas que no han pasado, que aquí son todas hechas nuevas. Cuando Dios te va a hablar de algo, cuando usted ve que salga de Dios, olvide el pasado. Déjenme mirar para atrás porque eso es típico para atrás. Se va a convertir con una mujer del otro en un estero de sal, y se va a cantar, y no va a avanzar. Y eso no va a entrar a los líderes, no va a estar en destruir. Pero dice su palabra que el niño es hacer las sombras del niño. El Señor no pierde esas sombras del niño, pero eso es importante. Pelea con la familia, pero no pelea con el matrimonio. También está peleando con la familia, con la casa, con la madre que Dios te dio. La primera es el que no tiene un lado útil, es el matrimonio. Y vale la pena luchar por eso, hasta la última hora, el santo de oración, el supo de la herida de la paz. Y vale la pena luchar por el partido de la mamá. ¿Usted sabe cómo la invitaba a la pastora, al cuidado de la pastora, a la primera pastora, no? ¿Por qué? Porque ella viene a ver una envidia, o a la familia envidia, o a la familia envidia, o a la familia envidia. Yo vengo de una envidia, o a la familia envidia, o a la familia envidia. ¿Eh? Nosotros nacimos de un mundo musulmán, complicado. Entonces cuando la pastora se engancha conmigo, ¿no? Cuando nos lo conocimos, ¿por qué conociste? En la costa de la vida. ¿En la costa de la vida? No tenemos un amor de verano, o a la familia envidia, o a la familia envidia. Pero que duró, vamos a conocer a nuestra esposa, a nuestra esposa de verano. Para trabajar, ¿eh? Estamos como nosotros, todos somos la misma canción, de trabajar en la fábrica. Entonces fue un amor de verano. Yo recuerdo que había tenido un problema aquí, con una gente pesada, y me fui a la costa para que no me faltara, porque en el suelo yo amo. Cuando llego a la costa, yo aquí en el primer piso, son unos amigos, son unas amigas que venían conmigo, y en la tabana estaba ahí, y yo le he conocido un tipo en la puerta, que estaba dando duro la... ...eh, para ser recedi, y yo digo, como ustedes ahora están, oye, ¿qué es lo que nos conocemos? ¿Cómo nos vamos a hacer en el mundo, no? Entonces el otro día, vamos a ver los padres, y llevo a la primer piso, me levanto así, hago así la ventana, para mi lado, para la ventana, y hago así, y escucho ruido. Y yo, a mi amigo para abajo, en una mesa, y estaba, en el chobol, y estaba reconociendo, que era el tío de la patada, pero que eran todos, eh, también, la ventana es el santo, para mi lado. Estaba en el chobol, a la calle de mis leyes, y estaba ahí, ya sentada así, yo no me acuerdo, ¿qué pasó? Podía ser un santo? Y yo eh... ¡¡¡¡¡¡¡¡ss!! it devia...¡¡¡ht!! Mostrugum.. ¡¡¡ht!!! podré, dy duop ! Cuando cuando entro cuando me hablaba de amigos y esos borrachos y sus amigos Oh! Ven aquí! Y me decía, mi Udés por hacer la escuela, yo soy estudiante, ¿no sé la gente? Y yo decía, la facultad, ¿no sé la facultad de afirmar nada, no? No, no, ya, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, no sé la gente Perdón! Panto no terminaron el gobierno de mi hermano, no pasa nada Trata de treinar No le va a traer una tapa en su vida En su joven y en clase de televisión Va a pasar una falsa Trata de treinarlo Y va a traer la mamá Y va a traer la mamá Más de sus hijos al calentro Más de sus naves Entonces te saldrá Y la mamá Y la vida era en ella algo Que no había encontrado a la persona Cuando dice el odio de Dios ¿Y qué era también ella? Que no había encontrado a la luz de Dios Porque ahí me hicimos a mí Y yo le digo ¿Qué parece si yo hago cuando salimos? Voy a ver ¿Qué está pasando? Cuando salimos Cerveza Motor Ciclado Món, grito Y ese es el sol de tiña ¿De qué? ¿De qué? Tres como un güey En el mismo reggae Tanto 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 y que tiene un amigo, eh, ¿vos? un consejo la prueba de que está acá yo trató como Dios porque yo estaba tímida si ustedes están Dios si las mujeres que están en Dios están buscando ponen a Dios para que Dios y que Dios ponga correcto en su vida ¿sí? yo sufrí mal, sí decíamos que la jugaba por el fin de la mujer y la verdad así como en la mujer que había cosas como que yo desistiraba los pecados pero no es una cuestión de vivir a mí es una cuestión de vivir literalmente con esto, ¿sí? porque es la verdad que es instantánea y de lo que decidió venir en ese momento yo creo que Dios, el amor y que todo estaba bien que por un lado, que la iglesia pero por otro lado, tenga mis pensamientos de manera de manejarme la vida por eso es importante que está en el tiempo de Dios que pusiste así y que no se andó Dios no es un Padre y su gloria con nadie Dios es un Padre que unida tu alma con nadie ¿sí? es la verdad que lo que se hace en los hijos del mundo son hijos de Dios entonces no van a venir a mi vida por eso yo pasé de ser el que pasé y le doy toque a Dios por eso decir cuando viene yo de aquí me da la palabra del Señor todos los hijos de toda la palabra traen la felicidad de aquí y también que la persona que está en su lado puede cambiar ¿cómo dicen la verdad? ¡amén! pero el tema es que usted tiene que ver que la persona que está en su lado va a ser la iglesia que sea ¿verdad? porque está el tipo que no tiene que ser que no me ayude a Dios yo soy atero y no y no y no cuando ella mismo queda cristiana y yo también ¿y qué? cuando ella va a ver porque yo va a pedir a pesar de esa época yo llegué a volver a tener un mes a ser el judío a ver si lo volvieron a votar a ver y oye pero damos gracias había algo de creencia sabía que había un Jesucristo la persona dice que no conoce el Cristo mentira ¿verdad? cuando ella va a ver no van a conocer el mundo el más grande el más delicioso a ver porque yo les voy a hacer todo que no conoce a Jesús que sea alguien que vivía en los santos y que vivía en el medio de la sedia pero después se llamaba normal Jesús es Jesús aquí en la China cuando se la abre pero yo siempre quería buscar algo de Dios o sea ¿eh? ¿por qué una iglesia católica cuando era el chico? ¿verdad? yo recuerdo que él enseñaba católico pasaba por una iglesia que tenía que hacer suelta y lo pasaba de ella capaz de pasar el chico de tu nalaga ¿eh? o sea pero el tipo ¿qué hace eso? porque algo 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 un poquito porque el ángel algo es feal ¿verdad? este hombre estaba la fe mal canalizada o sea cuando ella me hablaba a Dios yo algo quería o sea porque me hacía bien o sea el tratante infierno que yo vivía de viso de droga de alcohol de tabonaje de droga cuando hablaba con ella me lo pongo un ratito cuando se hicieron ahí me lo pongo un poco de paz y ella me lo había tranquila ¿me entiende? me lo había una mujer tranquila una mujer que no le gustaba